Bueno gente en este vídeo te voy a enseñar la posición correcta de los anillos Este método gente aplica para cualquier tipo de motocicleta Ya sea una 125, 150, 200, 250 o incluso más Aquí como pueden apreciar tenemos lo que es un pistón Vamos a anillarlo Aquí gente tenemos los anillos Como pueden ver aquí tenemos lo que es un anillo tipo ovalado Casi con sus curvas Y pues aquí también después de ese anillo Tenemos aquí dos anillos más pequeñitos Que son dos delgaditos igualitos Miren pero son bien delgaditos Estos tres gente forman un anillo Sería un conjunto de anillos aceiteros Como pueden ver estas tres partes de aquí Pues simplemente se hacen un solo anillo Que sería el anillo aceitero Iría así de esta manera Que es el anillo aceitero Siempre recuerden los nombres y el conjunto Como pueden ver aquí podemos apreciar lo que es también un anillo Se puede decir marrón Aquí con los filos pues plateados Ok Y aquí podemos apreciar lo que es un anillo Totalmente negro oscuro Ok miren Ok aquí tenemos Ya les expliqué lo que es el anillo aceitero Iría aquí en esta posición de aquí Miren aquí abajo Aquí en medio tendríamos lo que es el anillo de carbón Y aquí arriba tendríamos lo que es el anillo de fuego Ok Este es el anillo de fuego Miren la color Como pueden ver tiene los bornes plateados Aquí es marrón Incluso en otras puede ser todo plateado Así de esta manera Miren el anillo de carbón es totalmente negro Ok miren Totalmente negro Y para que no se confunda bien Con distintos colores Ok Y aquí en los anillos Aquí en esta posición de los anillos Tiene una numeración Ok Que ahorita les voy a mostrar Por esta parte miren Aquí el anillo tiene una pequeña marca Dice una pequeña Es una A pequeña Miren ver Ahí está Es una pequeña Y pues aquí en este lado de aquí No lo lleva Ni al otro lado Miren ver Aquí no lleva absolutamente nada Solamente lo llevaría En esta posición Ahí está Mira Si logra captar algo la cámara Ahí está Esta marca de aquí Es una A En otras puede venir Un otro número No hay ningún problema Simplemente nos indica La posición de los anillos Tú te preguntarás En qué posición pongo los anillos Así de esta manera O así Pues los anillos tienen su posición Ok Como la marca está acá Lo vamos a poner mirando hacia arriba Ok Ahí estaría la marca A Pues lo pondríamos así el anillo Ok Ahí está la marca Mirando Hacia arriba Ok Que pasa si lo pongo así De esta manera Estarían colocados los anillos En su mala posición Y puede traer complicaciones Más adelante Ok Así que siempre Lo que es la numeración Esta de aquí Mirando hacia arriba Así de esta manera Ok Seguidamente vamos a empezar A poner los anillos Y también la posición Ok La posición Las aberturas de los anillos Donde van a ir Más adelante te voy a explicar Así que mira el video completo Ok Gente Gente Aquí tenemos lo que es el pistón Con sus tres ranuras Para los tres anillos Y pues aquí Como pueden apreciar Este pistón Tiene Dice una IN Por aquí gente Tendría lo que es otro pistón Y aquí pueden Pueden ustedes diferenciar De esta parte de aquí Es más pequeña Y esta parte de aquí Es más grande Ok Como pueden ver Ahí también dice IN Y pues el IN Nos indica que esta de aquí Sería la Aquí iría lo que es La válvula de admisión Y aquí en la parte superior Iría la válvula de escape Ok Así que en este pistón Es un poco más fácil Detectar Ok Porque aquí nos está indicando Que hay el tamaño Siempre en la parte más pequeña Este pequeño orificio La más pequeña Va a ser la escape Y la más grande Va a ser admisión Pero aquí gente Como pueden ver No tiene nada Totalmente plano Pero nos indica Ahí está Dice IN Aparte IN O en algunos pistones Puede venir una flechita Hacia arriba Pues también sería el IN Ok Así que no se confundan Si su pistón No trae este signo Ok También puede ser una flechita Hacia arriba Ok En la parte IN Siempre va a ir en la parte De admisión Ok Y aquí como no tiene nada Sería la escape Ahora tú te preguntarás Cómo iría lo que es el pistón En el cilindro O en el cigüeñal La válvula de admisión Es esta gente Y la válvula de escape Es esta Ok Como pueden ver Y ya le repetí el IN El IN Como pueden ver Estaría aquí Pues iría así De esta manera El IN Es admisión Y lo resto Como no tiene nada Sería escape Ok Iría así el pistón ¿Por qué? Porque el IN Está aquí Así de esta manera Iría Y en el cilindro Igualmente Iría así De esta manera Así Colocado ahí Eso nos indica Eso nos indica Que sería la posición Correcta del pistón Ok Aquí todo tiene su posición Ok gente Ahora sí Voy a explicar La posición De las ranuras Ok Como pueden ver Todos los anillos Tienen ranuras Que serían estas Pequeñas ranuras De aquí Esas ranuras Tienen su posición Ahora gente Como les seguí explicando IN Significa Admisión Y aquí No tiene nada Pues sería Escape Ok Siempre recuerden esto Gente La posición correcta Es así El primer anillo Lo que sería El primer anillo Sería este El fuego Es lo contrario De la bujía El pistón Iría así De esta manera En esta moto Así va a ir Ok Y la bujía Iría en esta parte Ok La bujía Iría en este lado Del motor El primer anillo Sería lo contrario Si la bujía Va a ir aquí Pues lo contrario Sería este lado Ustedes vean La posición Lo pueden poner aquí En esta ranura De aquí Ok Aquí en el centro No Ok Ahí en el centro No lo coloquen Sería en esta ranura De aquí O también En esta posición De aquí En esta ranura Aquí Ok En cualquiera De las dos Aquí En esta pequeña esquina O aquí Ok Así que el primer anillo Supongamos Lo vamos a poner aquí Ok En esta posición La ranura Y recuerden Ya esa es la posición Del primer anillo La segunda posición Del anillo De carbón La posición Del anillo de carbón Que sería la segunda Iría lo contrario Del primero Si el primero Va a ir aquí Aquí Lo contrario Sería Aquí En esta ranura De aquí Ok Voy a marcarlo Ahí está Miren Ya la acabo de marcar Recuerden El primer anillo Iría en esta En esta posición El segundo anillo El segundo anillo De carbón La ranura Lo contrario Del primero Que sería Aquí la ranura Ok Ahí está Y nos quedaría Una sola posición Que serían Los anillos aceiteros Los anillos aceiteros Se conforman Por dos anillos pequeños Que los dos anillos pequeños Tienen su ranura Como el pistón Va a ir así De esta manera El primer anillo aquí El segundo aquí La ranura Y el tercero Lo que son los aceiteros Tendríamos que colocarlo Así de esta manera Ok Aquí Esta de aquí Y en esta de aquí Que formen Una X Ahí está Miren La primera El primer anillo aceite Sería aquí Y la otra Iría aquí Simplemente forma Una cruz Desde el ángulo Como lo vean Miren Ahí forma una X O si usted mueve el pistón Forma una cruz Simplemente sería La posición Correcta De los anillos Aplica gente Para cualquier tipo De motocicleta Esta posición Es estándar Ok Ahora sí Ya una vez Explicado la aclaración Vamos a colocar Y vamos a poner a prueba Todo lo que les he explicado Ok Vamos a colocar Esta posición Ahí Esta de aquí gente Lo pueden colocar Aquí por inmedio O en esta ranura De inmedio En cualquiera la ranura Ok Esemitente vamos a Colocar lo que es El anillo El anillo de aceite Estos anillos No tienen ninguna numeración Así que lo pueden colocar Como ustedes gusten Ok Como repetía Gente ya marquemos Aquí está la posición Del primer anillo Del segundo Y del tercero Y del cuarto Ok Vamos a colocarlo En esta posición Esta ranura Aquí Aquí lo colocamos Ok Así de esta manera Y listo Gente ahí está La ranura Como pueden ver Y pues el siguiente Que sería el anillo De acá arriba Del mismo aceite Mirad Iría así de esta manera Ok Que sería aquí La ranura Ok Colocamos ahí Colocamos ahí Gente Y lo ponemos Así de esta manera Se coloca el anillo Ok Ahí estaría Empezamos a ordenar El pistón Iría ahí El primer anillo Aquí El segundo Aquí El tercero Y el cuarto Aquí Miren Aquí está la abertura Y del otro Y del otro Sigue aquí Y ahí estaría La otra abertura Ok Así de esta manera Colocamos lo que es El anillo De aceite De aceite Ok Seguidamente vamos a colocar Lo que es el anillo De carbón Como repetía Estos anillos De aquí Ya tienen una marca Que sería Esta marca De aquí Aquí tiene una pequeña Dice una pequeña Un símbolo Y pues esa Esa numeración Lo colocamos hacia arriba Como les expliqué Ok Simplemente ponemos Lo que es el pistón Ahí y nos fijamos Ok Si el primer anillo Iría aquí El segundo Iría aquí Ok La ranura Ok Así que vamos a colocar El segundo anillo En esa ranura Así de esta manera Ok Ahí estaría La ranura Ok Ahí está En esta posición Nunca lo pongan aquí Ok En esta posición De aquí Primero Iría en esta posición Siempre recuerden La numeración Ok Como pueden ver Aquí tiene numeritos ATC dice Y pues esa numeración Lo colocamos Hacia arriba Ok Colocamos ahí Y listo Lo que es la posición Correcta El primer anillo Sería el de fuego Ahí está La ranura El siguiente Contrario del primer anillo Que sería Aquí Ahí está Lo que es el anillo De carbón Y los aceiteros Que serían aquí Ok Como este ya formó Una línea Lo trazan así Y pues El primero Sería aquí Y el segundo Sería aquí Como pueden ver Lo contrario Simplemente formaría Lo que es una X O una cruz Desde el ángulo Como lo vean Siempre tengan en cuenta Las numeraciones Numeración del anillo Siempre tengan en cuenta La marca del anillo La marca del pistón Y también la posición De las aberturas Ok De lo contrario Si lo colocamos Más la posición De los anillos Pueden romperse Los anillos De lo contrario También empezar a humear Si toda la ranura Lo colocamos así Abierta En una sola posición Toda la ranura Pues el aceite se escapa Y empezaría a humear La motocicleta Así que siempre tengan Precaución Ok Y pues nada gente Espero que les haya gustado El video No se olviden de compartir Este video Dejen su like Y pues Nos vemos Hasta el próximo video Fue parte de su amigo Top Reader Speed